Hola chicos, ¿cómo están? Soy GreenRetroMan, animador y diseñador de videojuegos indies. En Japón se acaban de celebrar el 27 de mayo los 30 años de Dragon Quest y por lo tanto Square Enix lanzó varias noticias sobre qué va a pasar con la saga. Una es sobre el anime de las aventuras de Fly, van a hacer un remake sobre eso ya con la gran tecnología que hay ahora, se va a ver muchísimo mejor. Aquí les estoy mostrando unas imágenes y videos de cómo se va a ver más o menos. También van a sacar tres nuevos videojuegos, uno para celulares que es como el que ya existe ahorita para Dragon Quest de celular. El otro es de arcades, donde puedes usar unas cartas, las pones y dependiendo de las cartas que tengas es lo que se va a ver en la pantalla del arcade. Entonces son como cosas coleccionables, más o menos como un Yu-Gi-Oh! pero donde puedes jugar en el arcade. Entonces me parece muy buena idea. Y la otra que es muy muy interesante es la de un juego para consolas. Este juego no se ha dicho si va a salir para PlayStation 4, para Switch, para Xbox, pero conociendo a cómo es Japón, yo creo que lo van a sacar especialmente para Play 4 y ya veremos si para Switch ojalá si lo saquen. En este remake va a aparecer lo que aparece en el manga. El manga sí se acabó, pero no pudieron acabar el anime. Entonces ahora sí dicen que lo van a acabar. Quién sabe cuáles son las promesas que están diciendo, pero en otoño de este mismo año ya va a comenzar el nuevo anime de Fly. Y es animado por la empresa de Toei Animation. Es la empresa que está haciendo Dragon Ball, la que hizo Naruto, One Piece. O sea, es muy buena empresa de animación y es muy conocida ya. Así que pues nada más, tenemos esto. Espero que les guste. Voy a subir más videos más seguido, así como comentarios de videojuegos, de anime, cosas. Si quieren hablar de algo pueden ponerlo en los comentarios y pues lo tomamos para el siguiente video. Así que nos vemos, bye bye.